Buenas tardes a todos. Lo primero es dar gracias a José María, antes que nada. Bien ha venido, un primero que se ha hablado, y aquí vengo de mar. Creo que compartimos muchas cosas, y uno desde que llega a Lima se siente como en casa, ¿no? Es decir, esa sensación de compartir tantas cosas, y de alguna manera había empezado a ir como un proyecto. De modo que cuando José María me invitó a venir, la verdad que no lo dudé, ¿no? Luego, también había hablado con Irma, y los dos tienen un entusiasmo que se contagia, ¿no? Y uno ya está hecho cada vez más para las pasiones, ¿no? De modo que tal vez eso justifique a quien no esté aquí. Bien, vamos a entrar en faena porque se me han asignado 45 minutos, y quiero decir muchas cosas, no sé si demasiadas, pero bueno, vamos a entrar entonces en faena. Bien, por supuesto agradecer a... Tanto a Ayma y a María María, como ya ha hecho en el momento, agradecer también a los responsables del Centro de Estudios Vistarios por ofrecer sus instalaciones para que esta jornada sea la última inversa. Me siento feliz, de verdadero. Os compuesto con vosotros el elemento más cohesionador del ser humano, el lenguaje, tan cercano como es el Andaluz, hacia algunas partes de Hispanoamérica. Por otro lado, nos une la pasión por un escritor como es Ernest Hemingway. Mi estar ya en Perú en 1926 es la maravillosa excusa que nos congrega aquí, que además a mí como biógrafo me da la oportunidad de profundizar en los detalles de esa estancia que tan bellamente ha novelado Irma del Águila. Curiosamente, el número 61 es una cifra de mucha importancia para nosotros, pues fue la edad en la que Hemingway puso fin a su vida de un disparo. Es asimismo la edad del que les hablan. Y les confesaré que desde que los cumplí, estoy pendiente del asunto por ver si el 6 y el 1 presentan alguna tendencia especial hacia los victimos. Se lo haré saber si es el caso. Además, este año, como ha comentado antes José María, se cumplen 50 años del fratírico 2 de julio en que tal vez el escritor americano más conocido, Papa, como le gustaba que le llamasen, acabó con su vida de un disparo. Y podrá en los días sucesivos para que tratemos este asunto con terminación. Espero que sepa salir yo de este aprieto en el que me han metido los organizadores a proponerme un tema tan amplio, y a su vez tan apasionante como es el del mar, como elemento vertebrador en la obra del novelista mexicano. El mar, los océanos, se consideran así como la fuente de la vida y el final de la misma. Volver al mar es como retornar a la madre, morir. Tal vez encontremos aquí una explicación de la creencia que el mar ejercía en la vida del novelista si pensamos en que dos de sus casas, las de Key West y las de Finca Vigía, estaban situadas muy cerca del mar, con un acceso rápido a la anita y al pilar de las dos aparcaciones en las que con tanta frecuencia se había pescado. Ahora habré que añadir mis textas. Una vez más, su venida a Perú, donde the seas run like a passing hills with the snow flowing off the tops. Las oas del mar parecían montañas con su pico nevado movimiento. El mar, olvidemos, entre los griegos antiguos, era la expresión suma de la belleza. Las aguas en movimiento, el mar, los lagos de oleaje turbulento, sosegados, los ríos, con sus deslizazos, sin fin, y sus torrentes y cataratas, han ejercido siempre una especial atracción sobre el ser humano, que en ellas ha simbolizado los movimientos del alma y no pocos principios morales y científicos. Finalmente, no se debe de olvidar que en el versículo de la Iglesias Tess, que el escritor utiliza para su novela Fiesta, dice, los ríos van todos al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí tornan para correr. En la obra del autor habría que recurrir a tres novelas en las que el elemento marino está presente. Son Tener y no Tener, en el 37, El viejo y el mar, 52, e Islas en el golfo, en 1970, a las que habría que añadir los artículos periodistas de Enviada a la Escripción. Tener y no Tener, que es la película que vamos a ver hoy, la escribió el autor en una época en la que existía una gran depresión económica en los Estados Unidos y un gran desempleo en la zona de Key West. Así que familias enteras se veían con muchas dificultades para sobrevivir, con lo que el contrabando de alcohol de Cuba era una actividad bastante frecuente. Todo este ambiente mezclado con sus viajes a vuelto del Pilar, pescando en el Cold Stream y visitando Habana, le proporcionará a Gingway la ambientación idónea para la novela. El escenario que se desarrollan los acontecimientos son las costas de Cuba y Florida. El mar está presente en las descripciones de Harry Morgan, el protagonista, que en la primera parte sale en busca de un bando de pesca para que el americano, que le paga, consiga atrapar un Merlin. Cito. La corriente había penetrado mucho y cuando nos acercamos al borde vimos que tenía un color morado y formaba remolinos regulantes. Hasta donde alcanzaba la vista había manchones de las descoloridas algas de corzo que indican que la corriente principal ha penetrado mucho. Unas aves se apanaban sobre un bando de pequeños atunes a los cuales se les veía saltar. El protagonista se ve obligado a tirar su barca a un compatriota americano, Mr. Johnson, que resulta ser un vil estafador que se marchará sin abogar de sus soldaderos. Así pues, se ve obligado a recurrir a algunos asuntos turbios para sobrevivir y como resultado de ellos acabará perdiendo vida. A lo largo de la novela aparecen frecuentes empacamientos cubanos El café de la perla, El hotel nacional, El capital, El capitolio, El morro, Cojima y aunque con otro nombre El hotel ambos mundos. La novela, que no es la mejor de Hemingway, de las que él escribiera, aunque por todo el cierto éxito, sí se la recordaba por los cinéxidos, vamos a recordar hoy todos, en su adaptación al celuloide. Harry Morgan se asociará ya en adelante con la figura de su réplica fílmica, Humphrey Bogart, y la señora Morgan ya para siempre Lorena Hall. El borrachín amigo de Harry, que le asunto al personaje que nos hace reír, era Walter Brennan. El director de la película fue Howard Hawks, quien logró convencer a Hemingway siempre reticente ante Hollywood para que cediera los derechos de sus obras. Para convencerle, le dijo, Ernest, no seas estúpido, sabes que necesitas dinero, no puedes hacer toda la vida más que tus caprichos. Mira, le dijo, si recibo tres dólares por los ingresos de la película, de la película, dice, tú te llevas uno, y yo puedo convertir tu peor novela en película. El director de cine manejó bien sus armas pero es pasivas, porque Hemingway preguntó sobre el picado por curiosidad. ¿Cuál es mi peor novela? Y Hobbs contestó, foto de porquería que se llama tener y no tener. ¿De ahí no sacarás nada? Replicó Ernesto. Por supuesto que sí, afirmó Howard. Tiene el personaje de Harry Morgan. Creo que podemos meter a una mujer. Todo lo que tienes que hacer es hallar la zona en la que los dos se encuentren. Durante varios días ya habló de la historia en el Pilar. En mayo de 1939 vendió los derechos de cine, radio y televisión por 10.000 dólares. Warner Bros. los recompró por 92.500 y Hobbs los adquirió de la productora por ese dinero más la cuarta parte de la película. Dice Hobbs, cuando le dije a Hemingway lo que la película había recaudado y que él solo había recibido 10.000 dólares estuvo 6 meses sin hablar. El film tiene poco que ver con la novela original. Entre algunos la consideran un clásico de cine negro. Lo cierto es que Bob and Blackmore hacen la obra algo memorable con ciertas resonancias de Casa Blanca y con un guión lleno de ironías y humor negro. Y este guión lo hizo otro premio Nobel, William Fox. En colaboración con Gilles Thierman, uno de los mejores profesionales de la radio de cine sonora. Fox climó los exteriores en la Martinica y las estrellas de combate en el naval en alguna piscina de foco. Desde el punto de vista biográfico, estos viajes de ida y vuelta entre Cayo West y La Habana tienen mucho que ver con la relación extramatrimonial más intensa que nuestro noblista mantuvo y que siempre aparece en sus biografías con cierto aire de misterio. Una mujer, como señala Enrique Tirules, muy hermosa e imprevisible. Tal vez la réplica femenina aventurera, encantadora, elegante, capaz de beber tragos fuertes y de pilotar coches y barcos, de cazar como alguien más experimentado. Era Jane Mason, la esposa de Jane Mason, un hombre de negocios exitoso que poseía una mansión en la ribera de Jaimanitas, al oeste de La Habana. Los amores locos de la pareja contribuyeron a ampliar el grito del escritor que empieza a descubrir los encantos de La Habana. El hotel en ambos mundos, el Pilar, Finca Vigía, Marta Gelford, Mary Hemingway y el viejo y el mar vendrán más tarde. La fascinación por el mar del escritor vendrá aparejada a su pasión por el deporte en general y a la pesca en particular y por una parte del mar que es el Gulf Stream o la corriente del mar. Es esta última una referencia constante en los artículos periodísticos y en las tres novelas recitadas anteriormente. Este gran azul se consolidará como el leitmotiv de su vida y obra. Una especie de venero de sus jugos nutricios intelectuales, tal vez simbolizando ese fluir imparable entre el pasado sin inicio y un futuro sin término. El fluir vital y eterno de la naturaleza, aquello de Jorge Manrique, nuestras vidas son los ríos que van a dar al mar que es el morir. Una cosa sola y una arena, la corriente. De hecho, Hemingway propuso un libro sobre los misterios de la corriente a Maxwell Perkins en una carta del 10 de febrero de 1933, aunque el proyecto nunca llegó a materializarse. Y si tuviera que visitar la cantidad de veces que aparece el Gulf Stream en la obra del escritor, sería prolijo. Pero no me resisto a reseñar una parte de un artículo que escribió para la revista Holiday en julio de 1949, en el que se contiene toda una declaración de amor a Cuba, un país donde después de José Martín, Hemingway es el autor más popular y además es el territorio donde pasó la tercera parte de su vida, 22 años, y el país al que regresaba siempre. Dice Hemingway, A muchos le preguntan a uno por qué vive en Cuba. Yo les contesto simplemente porque me agrada vivir en mí. Es difícil explicar el acariciador fresco matinal que en los días más calurosos del destío hace las colinas que rodean a la vano. Sigue el autor explicando el encanto de las peleas de gallos, del club de tiro de bichón y sus apuestas y lo fácil que resulta aislarse de los intrusos. Todo esto es una licencia importante pero la principal razón de vivir en Cuba es el gran río azul de tres cuartos a una milla de profundidad y de 60 a 80 millas de ancho. Desde la puerta de la casa y a través de los más paisajes se tardan 45 minutos unir allá donde hay la mejor y la más abundante pesca que uno ha visto en su vida. La corriente del golfo es de color azul oscuro y se forman remolinos a lo largo de sus brindas. Pero bien, 14 años antes Jack Hemingway en el libro testimonial de su primera cacería en África Verdes Colinas de África incluye un extenso pasaje sobre la corriente del golfo que es un canto a la inmortalidad del arte a la profesión de artista y lo eterno de la obra de arte tan eterno como el río azul del golfo que se ha movido imperturbable desde antes de existir el hombre y fluirá como ha fluido después que los indios los españoles los ingleses los norteamericanos y todos los cubanos y todos los sistemas de gobierno la riqueza la pobreza el martirio el sacrificio y la banalidad y la crueldad que hayan pasado y así continuó Henry en uno de los pasajes más conmovedores que nunca ha escrito con un intenso stream of consciousness en el que aparece una frase tras otra en cuarenta líneas en una larga cláusula donde las comas son como impulsos a la lectura en un fluir que el lector sigue como algo propio en él como señala Mary Crude Henry encuentra la misma magia que el florobo encontró en la laguna de un hombre la idea del fluir que tanto fascinaba a Hemingway y la importancia de ser rigurosos en la obra artística lo aplicará el autor hasta en la forma artística de trabajar hace años me contaba Valery Hemingway en Ronda Málaga Valery Hemingway fue su último amor que aún siendo cierto que Ernesto ingería una cantidad notable de alcohol que era alcohólico vaya le he añadido a mí pero nunca bebía por las mañanas cuando escribía con respecto a lo de los fluidos o los jugos como él lo llamaba le dirá en una entrevista a George Clinton cuando estoy trabajando en un libro o en un cuento escribo todas las mañanas desde que aparece la primera luz uno empieza a trabajar y entra en calor a medida que escribe uno lee lo que ha escrito y como se detiene siempre cuando sabe lo que va a pasar después arranca desde ahí uno escribe hasta el lugar hasta donde tiene todavía jugo y sabe que va a ocurrir y entonces para y trata de vivir eso hasta el día siguiente cuando le da de nuevo cuando uno para está tan vacío y al mismo tiempo nunca vacío sino lleno como cuando se ha hecho el amor con alguien que lo lo tiene y de gente aparte de las tres novelas indicadas el novelista americano describirá la corriente del golfo en una serie de artículos para la prensa no olvidemos que la base sólida de su aprendizaje como escritor está en el periodismo de aquellos años en el Kansas Star y luego en el Toronto Star donde se fogeó como periodista recatando fielmente el libro de estilo que los viejos imponían como si nunca el decismo fuera el joven Ernest sabía muy bien que el auténtico periodismo no se hacía en las redacciones o ahora tal vez sea otra cosa sino bateándose en la ciudad y estando atento al hospital la comisaría de policía y la estación de ferrocarril es decir los sitios donde ocurrían cosas sobre esta experiencia diría que me voy en algún momento de su vida en el Star que obligaban a escribir con narraciones simples y afirmativas y eso es útil para cualquiera a ningún escritor le vendría mal trabajar en un periódico lo cual puede resultar provechoso si sabe irse a tiempo cosa que bien sabía el profesor de periodismo de Gatti quien al devolverles una redacción que les había pedido de sespeto no pierdan más el tiempo lean a Gémino ¿no es cierto? como decía la fascinación de Ernesto por el mar viene muy emparejada a su fascinación que sentía por la pesca y aparecerá ya en el año 1922 año que manda un artículo al Star Weekly de Tolonto donde escribe el mar en las costas españolas concretamente en fin diciendo que en las costas españolas sus paroduscas montañas se precipitan al mar de color esmeralda como la bahía de Nambus en la bahía Viguesa ve con envidia a los pescadores que capturan atunes y tras cobrar la pieza se sienten pulificados y preparados para entrar en el libro pero será en la siguiente década cuando empiece una serie de artículos una media docena aproximadamente en los que el Gold Stream tiene una presencia continua ese fluir incesante ese magma creativo ese río cálido que tantos frutos creativos la primera referencia de Hemingway a la corriente del Golfo se halla también en su primera colaboración para la revista de Squire en otoño de 1933 y se titula La pesca del pez de espada a la altura del moro donde el escritor nos da los detalles de la pesca de la aguja la cartada necesaria los hábitos del pez hasta la mejor forma de cobrar la pieza por los detalles del artículo sabemos que cronológicamente corresponde a su amistad con Joe Russell dueño del baile de Swobby Joe y Carlos Gutiérrez el mejor pescador de aguja de las aguas cubanas la segunda colaboración para la Squire data del año siguiente es En la corriente del Golfo publicada después de su regreso del primer safari de África y ya dueño del jet de Pilar en él se menciona un autor clásico inglés Isaac Walton autor de The Complete Angler cuya edición se tradujo en 1955 con un prólogo a cargo de Miguel de Unamuno que compara el manual mencionado con el tono de Luis de León de aquello de qué descansada vida la que hoy ya desinclamado en el libro Vayamos a otro artículo el tercer artículo de la serie se publica al año siguiente en 1935 así mismo en la revista Squire y titula a Hemingway vuelvo a recibir un tiro en donde se cuenta la herida que el mismo arresto se causa a sí mismo de forma gratuita de forma fortuita en la pantorrilla mientras trataba de izar a bordo un tiburón con el garf en una mano y con una pistola automática en la otra evidentemente el título alude a su herida que recibió en Fosalta Italia en la primera guerra mundial cuando resultó herido al explotarle a su lado un proyectil de un mortero enemigo a pesar de todo aún tuvo fuerzas para cargar con un herido hombro para llevarle el puerto de socorro siendo entonces alcanzado de nuevo por las falas de una metralladora agustíquica trasladado más tarde a un hospital de Milán donde fueron extraídos más de 200 fragmentos de metralla en las más de 12 operaciones a las que le sometieron ese escenario es relado en donde encuentra y se enamora se enamora de la famosa enfermera Agnes von Kuroski la leyenda de un mito estaba dando comienzo bastantes años más tarde en 1996 Richard Temer rodará una película en La Don't War en el amor y la muerte Osandro Puro encarnando a la enfermera Agnes y a Chris O'Donnell de un padre de Ernesto el final es una encuentro entre ellos dos ya en Estados Unidos donde Agnes le hace comprender que la diferencia de edad entre ellos es infranqueable el cuarto artículo en las aguas azules se ha considerado para muchos como la antecedente del viejo y el mal pues contiene el famoso párrafo de 185 palabras que en el más tarde desarrollará en la historia de Santiago el escritor lo cuenta así en cierta ocasión un anciano pescador que estaba pescando en un pequeño bote a la altura de cabañas capturó una enorme aguja el resto de la historia es evidentemente conocida acaba así cuando la aguja hubo salido a la superficie el anciano paró la embarcación la poneó la sujetó y la sujetó al costado de la vaca pero los tiburones empezaron a devorarlo entonces él cogió un remo y la emprendió a golpes con ellos hasta que se quedó sin fuerzas y aquellos escualos comieron todo lo que tuvo su boca cuando los pescadores lo hallaron estaba tendido y gemía medio que levantado por la pérdida tan preciada captura y los tiburones nadaban sin cesar alrededor del bote pero no será este el único tema de interés del artículo que se inicia con una frase que causa cierto estupor inicial en el lector al afirmar Hemingway que no hay cacería como la cacería de nombre y los que se han identificado dice Hemingway a ello durante tiempo ya no se interesan por otra cosa Hemingway verán ustedes que es un autor desconcertante en muchos casos este para mí es uno de ellos coincidente con ello es la visión que da de él el hispanista Jerome Brenner quien en su memoria personal afirma que le preguntó al novesista americano la razón por la que había venido a España ante lo que Hemingway respondió que no era por ideología sino simplemente porque a él le gustaban las guerras bueno así pues el comienzo del artículo no es un mero artículo para captar la atención del lector las soluciones al base que conscriben una vez más a la corriente a la corriente del golfo y otras corrientes sobre el único paraje solitario que existe cuando se está alejado de la costa de otras demarcaciones se encuentra uno más solitario que si estuviese de casa y el nar sigue siendo el mismo que cuando que cuando aún no era surcado por embarcaciones por esa razón el golf stream es un paraje que está por explotar solo se pesa en sus orillas y tiene una docena de sitios de miles de millas donde se desconocen el tamaño la edad y la especie de peces y animales marinos que habitan sus distintas profetas bien entremos ya en la segunda novela pasemos pues a la segunda referencia novelesca que es El viaje y el mar que es sin duda la obra que más fama le dio al autor y convirtió a Hemingway ya para siempre en un clásico de la literatura americana supongo que es difícil decir algo original sobre el libro que no haya sido analizado o escrito ya antes con motivo de estas jornadas he vuelto a reseer un libro que leí cuando estaba en la universidad hace más de 40 años la impresión que me produjo recorrer las aventuras de Santiago esta última vez es la de leer un cuento que pueden entender hasta los niños es para mi el mejor Hemingway que ha hecho concesiones estilísticas de acuerdo pero la sensación que tienes al acabar su lectura es que no le falta ni le sobra una palabra la contestación llevada a su máxima expresión simplifica muy bien lo que lo que es la base estilística del autor el principio del iceberg es decir que un iceberg tú ves una parte pero tiene si son cuatro un cuarto lo ves y los tres cuartos no lo ves y eso no hace falta que lo cuentes porque el autor porque el lector tiene imaginación de modo que decía él exactamente dice se sabe lo que se puede eliminar y entonces eso le da fuerza al iceberg la parte que no se muestra dice él hablando del bioprima el libro podría haber tenido más de mil páginas el escritor trata de eliminar todo lo innecesario para poder transmitir la experiencia al lector de tal modo que ese lector luego de haber leído una historia la transforma parte de su propia experiencia como si él verdaderamente la hubiese vivido tal vez por esa misma razón me parece más convincente el Hemingway de los cuentos que el de las novelas ya desde el comienzo del relato estará como no la corriente del bote y dice al comienzo el libro era un viejo que pescaba solo en un esquife en la corriente del bote y llevaba 84 días sin alterna captura la condición de clásico de la literatura es una condición que bien por crear un arquetipo o por dar vida a un personaje entendible en todo el mundo se consolida como algo de valor universal así se explican el Fijote Cervantes la Lolita de Nabokov el Fer de Cicriete el Juan de Tirso de Molina o cualquier figura arquetípica a esa lista se podría añadir la de Santiago típico héroe que se crece entre la adversidad que justifica su vida en la acción y en la lucha ese héroe que como dice textualmente no está hecho para la derrota la lucha hasta el final evitará la derrota por ello dice a un hombre se le puede destruir pero nunca derrotar mientras haya un hábito de vida habrá lucha y por tanto no cabe la derrota aunque si la destrucción o la aniquilación esa es la filosofía que ha hecho que tantos jóvenes de todo el mundo se sientan identificados con un protagonista que algunos han comparado con Jesucristo no olvidemos que Santiago fue uno de sus discípulos y que la descripción del pescador acotado con el mástil de la barca a cuestas recuerda demasiado la pasión de nuestro Señor portando la cruz dice Jesús luego se echó el palo al hombro y empezó a subir fue entonces cuando se dio cuenta de la profundidad de su pensante empezó a subir nuevamente y en el cima cayó y permaneció algún tiempo tendido con el mástil atravesado sobre el hombro trató de levantarse finalmente soltó al mástil y se le echó al hombro y partió camino arriba tuvo que sentarse cinco veces antes de llegar a su camino volvamos a uno de los relatos que a mí más me ha avisado siempre en las historias cortas de Gémen que se llama el invicto que ambifite Manuel García que es el protagonista es un torero retirado que reaparece en el verano de 1928 en la plaza de Tornos de Madrid Manuel ha salido de la ciudad no hace mucho después de la cojita las dificultades económicas le obligan a aceptar una actuación en una corrida nocturna en la que finalmente resultará acogido al tropezar con una armónica que le han tirado desde el público Manuel García está basado en Manuel García Maera sobre lo que Gémen muy admiraba profundamente su figura vuelvo a repetir encarna el prototipo de héroe caracterizado por ser derrotado por las fuerzas superiores pero que sin embargo continúa invicto gracias a su valentía y a su mundo no una vez más el código está presente como le ocurre a Frederick Henry de tener y no tener lo cual hace que los escritores del autor americano sean identificables con facilidad y que para tanto los lectores se conviertan en un referente a himitar Hemingway llegó a ser un aficionado a los toros entusiasta y acabará escribiendo un traslado sobre ellos Muerte en la tarde libro con el que tantos anglohablantes se han familiarizado con la fiesta nacional española pasado el tiempo la revista Live le ofrecerá escribir una actualización del mencionado libro para que el público americano pudiese comprender cómo había evolucionado el arte de Cúcheres este era el origen de su último reportaje periquístico el verano peligroso que recoge la temporada de la urina que le escribió si quiere cerca con su amigo torero rondeño Antonio Doña que aspiraba a ser el número uno de los toreros que en ese momento era Luis Miguel Domingo Castillo Cuche señala que el ajetreo de estos meses fue un factor desestabilizante en la locura que le condujo bastante al futuro para la lista de casas tan importante en la vida de un resto como son Oak Park y Key West sin cabigía hay que añadir la vivienda que los Davies le ofrecieron a Hemingway para que se quedara ese año 59 y el siguiente y pudiera hacer base en su última estancia en España se trata de la cónsula en Churrián Mala que tendré mucho gusto en enseñarles si ustedes pasan por ella en todas las actividades después que el héroe realiza hay algo de confrontación bien resuelta técnicamente pero que suele acabar en algún tipo de tragedia la muerte en muchos casos el pescador ha de conocer su oficio lo suficientemente bien para que le permita realizar su actividad con destreza asimismo un código de comportamiento según el cual hay cosas que no se hacen algunos de mis mejores amigos eran expertos pescadores lo era Joe Russell lo era Gregorio Fuentes y lo era Carlos Gutiérrez que fueron los que fueron iniciando en la pesca de la aguja sin olvidar que su padre le regalara su primera caña a los tres años y él será quien acompaña sus predicciones de carne y pesca el doctor el doctor Hemingway su padre le compró un par de acres de terreno en las proximidades de la frontera canadiense para construir allí su residencia de la neca en el Walden Lake había una gran cantidad de lucios lufín luvinas y percas de modo que él aprendió a manejar la caña con gran precocidad le vemos esto en lo que respecta a la pesca al boxeador le ocurre lo mismo no olvidemos que el joven Ernesto sustituía las interminables insoportables jornadas de chelo por veladas periodísticas en el salón de su casa de un par cuando su madre estaba fuera la madre había querido ser una cantante que quiero recordar famosa pero por un problema que los padres nunca lo lograron hacer y como ocurre en muchos casos los padres castigan a su padre a sus hijos queriendo que ellos sean lo que ellos han podido ser de modo que empeñaba la madre en que Hemingway tocara al violonchelo y Hemingway lo que hacía era llamar a sus amigos que se nosotra su madre y se ponía a hacer los mates que era lo que verdaderamente le gustaba bien llegó a ser un boxeador Hemingway es un boxeador afectable sabía mantenerse con la dignidad suficiente para librar una pelea con cualquiera que no fuera profesional de hecho es un amigo de varios boxeadores famosos Chris Mario cambió de los pesos vueltas en los años 30 y 40 quien luego acabó siendo su masajista George Preroun e incluso Carpentier al que confundió en una ocasión con Alejo Carpentier que se lo está está esperando Carpentier y se le ocurrió y me dijo muy bien no estáis como a ti y la asistida Alejo Carpentier conocía a sí mismo el mundo del boxeador por dentro con sus amaños y mentiras sobre los toros ya he dicho algo pero me voy a recordar que Hemingway vio muchas corridas de toros y tuvo una gran amistad con Antonio Ordoñe al que le acompañó como he dicho en la temporada de 59 tal vez resulte algo más incomprensible su implicación en este mundo de los toros que hasta tal punto esto no se entiende bien por qué Hemingway en el verano peligroso atacó a dos toreros como era Luis Miguel Dominguín que era el oponente de Antonio Ordoñez y por otro lado a Manolet que es un torero en España que ni me lo toque luego convenció la torpeza de al querer ensalzar a Ordoñez atacar a nosotros dos diciéndoles nada menos en inglés que utilizaba tricks trucos decirlo eso un torero es muy fuerte y le recordaré que Antonio Ordoñez o sea que Hemingway y Luis Miguel Dominguín acabaron como el Rosario de la Aurora entre otras cosas Luis Miguel Dominguín estuvo a punto de ponerle una querella y además decía bueno no es cierto estaba molesto lo que no había en los libros decía que Hemingway no entendían a otros por supuesto bien entonces en el planteamiento que hace Hemingway ganador perdedor entre Dominguín y Ordoñez como si de un combate se tratase habló ya dicho de trucos y tal bien es evidente que sabía de lo que hablaba cuando escribió Verano Peligroso pero para lavar Ordoñez no tenía por qué denigrar a su ponente de hecho Ordoñez y Dominguín eran cuñaos lo mismo ocurría con el ciclismo las carreras de caballos la caja la pelea de gallos la pesca etc en todas estas actividades en las que se mueve el héroe hay algunos deportes los toros nuevos que requieren un grado de acción amigos no le faltaron entre los militares como Charles Vanhan Bach el teniente coronel Gustavo Durán Enrique Lice y por supuesto el comandante Fidel Castro tal vez esta relación con Fidel requiera cierto detenimiento pues es uno de los puntos polémicos para cualquier biota la antipatía de Hemingway por el batista era manifiesta y no lo fue por el comienzo de la revolución cubana aunque la permanencia de los Hemingway en Cuba tras la revolución se nos antoja complicada tras el ambiente anti-yanqui que se iba creando además coincidió con la enfermedad mental de Ernesto con lo que su trazado a la casa de Ketchum de Aida Ruh era una cosa ya cantada hay que señalar que Castro fue un lector aplicado en las novelas de Hemingway y señala en alguna ocasión que la lectura de por ciento de las campanas le fue útil para aplicarla en la entrevista que Roberto Fuentes le hace a Castro en 1984 dice Castro hablando de Hemingway los libros de Hemingway han sido habitualmente una buena compañía para mí mi experiencia es que yo me identifico casi instantáneamente con las obras de Hemingway debo haber leído por ciento de las campanas y de Castro más de tres veces el autor escriba unas crónicas admirables sobre la corriente del morro movimientos como la describe Eterna y Poderosa dice Castro yo también conozco ese pasaje silencioso que se desplaza inexorablemente frente a las costas de la isla creo comprender los sentimientos de Hemingway cuando navega sobre esta agua considero dice Castro que el viejo Irmán es una obra más sus personajes son capaces de desplegar una voluntad férrea el hombre puede enfrentar el medio adverso debe hacerlo el final no está escrito el triunfo no se obtendrá siempre pero lo imperativo es buscarlo luchar por él bueno Castro ha sido siempre muy didáctico no hay duda lo cuestionable es ser demasiado didáctico durante demasiadas horas lo que tampoco está muy claro es si verdaderamente es mandatorio que el mandatario cubano hizo alguna trampa para solicitar su campeonato de pesca que patrocinaba gente con él sobre el mar se ocupa el mejor mar casi desde el principio apenas se ha hecho la mar el antiguo pescador dice el viejo tenía pensado ir mar adentro por lo que dejó atrás el olor a tierra y remó hasta el limpio lombro matutino del océano vio la fluorescencia de las algas del golf en el agua mientras remaba sobre esa parte del océano que los pescadores llaman la gran poza porque había algo de pronto una profundidad de 700 brazas donde se congregaban toda clase de peces debido al remolino que hacía la corriente contra las inclinadas paredes del fondo del océano poco después el escritor nos sorprende con unas disquisiciones sobre gramática que tienen su gracia antes lo ha mencionado yo que he cosmaría dice que decía siempre hablando del pescador la amar así es como le dicen en español cuando la quieren a veces quienes la aman hablan mal de ella pero lo hacen siempre como si fuera una mujer algunos de los pescadores más jóvenes lo llaman el mar el masculino pero el viejo lo concebía siempre como perteneciente al género femenino y como algo que concedía o negaba favores y si hacía cosas perversas y terribles era porque no podía remediarlo el masculino es el uso generalizado si atendemos a los especialistas y así mismo lo hicieron los organizadores cuando me mandaron el título de la vacancia pero Manuel Seco señala que el uso entre las zetas del mar es femenino hacerse a la mar la mar la mar picada luego oímos a los poetas y ya se nos crean un mar de dudas el mar la mar el mar solo la mar dice ¿por qué me trajiste padre a la ciudad? dice Alberti el marinero en tierra dice después la horca hablando de esto mismo escribiendo sobre esto mismo soledad de mis pesares caballo que se despoca al fin encuentra la mar que se lo trajan las hondras no me recuerdes el mar que la pena negra brota que las tierras derritunan bajo el rumor de las hondras según cuenta Roberto Fuentes Gémino ella viene de blasfemar pensaba que el español ella la lengua y le anda según pueden atentuar sus antiguos conocidos y sus expresiones favoritas en español eran las blasfemias más sonoras del idioma la más fuerte me la voy a ahorrar y con frecuencia se le oía decir la puta madre lo cual da ciertas explicaciones a su disquisición en torno al género de la morada bien las tres novelas elegidas en las que el máximo apelante que ya los he citado ofrecen una buena prueba de las posibilidades que el propio existir que Gémino lleva hasta las últimas consecuencias no olvidemos que en la primera es decir en tener y no tener y la última es decir y dos en el golfo la tragedia acaba con los dos protagonistas o sea los dos protagonistas mueren el viejo y el mar el Santiago no mueren pero en fin viene bastante desanimado el autor sabe que en cada existencia hay una elección acertada que si no tiene potestad para cambiar el final obligado de todo lo que vive puede sin embargo hacer vivible y darle sentido a la existencia humana el elemento que está omnipresente en las tres obras es el mar y dentro del mar las aguas azules del golfo donde reposa el archipiélago cubano desgraciadamente de Cuba no ha venido nadie como hubiera sido por lo menos yo hubiera deseado deseado los especialistas cubanos en Hemingway Enrique Tirules Maricruz Norberto Fuentes Gladius Ferrero se quejan con frecuente de que la mayoría de los libros por el escritor no conceden la importancia de bebida que Cuba tuvo en su obra y no le falta razón ya que no solo es Cuba es un área de las obras que está en las antes en los artículos y cuentos sino como lugar inspirador ya que el hotel ambos mundos y sin cabecía fueron algunos de los lugares preferidos desde donde escribir ha sido manifiesta asimismo otro premio noble García Márquez es decir La Habana en general y en cabecía en particular fueron la única residencia estable que tuvo Hemingway en su vida allí pasó casi a mitad de esos años útiles de escritor y allí escribió sus obras más importantes escribió también muchos artículos de prensa incluido El verano peligroso e hizo incontables tentativas de la rara novela produciana sobre el aire el aire de la tierra y el agua que siempre quiso escribir sin embargo esos son los años menos conocidos de su vida no solo porque fueron los más íntimos sino también porque sus biógrafos han coincidido en pasar sobre ellos con una publicidad sospechosa no olvidemos que el novedista americano permaneció en Cuba intermitente desde 1928 en cuya primavera regresaba a Hemingway acompañado de su segunda esposa Pauline Feiffer en el vapor en el vapor inglés ahorita que haría una breve escala en La Habana antes de continuar hasta la florida la última referencia al mar en el viejo y el mar se produce en el momento en que los galanos le han arrebatado la carne de la presa de Santiago pero aún así el pescador sabe bien quién está a su lado y quién no y dice el viento es nuestro amigo en todo caso pensó luego añadió a veces y el vasto mar con nuestros amigos y nuestros enemigos una vez más queda claro que en el mar cabe todo amigos y enemigos las agujas se pueden considerar como amigas pues permite la reelectración del código del héroe por ello el héroe cumple hasta donde le es posible apresando un gran berlín los galanos ya no es por ello que ante el grado abrotamiento del anciano duda cuando le dice al muchacho casi al final del libro me vencieron monolín vaya si me vencieron el muchacho no duda él no le venció el pez no ante cuyas palabras Santiago entra en razón y dice no eso es verdad fue después tres párrafos antes de terminar el libro una mujer vio una enorme espina blanca con una gigantesca cola que iba y tenía con las olas que levantaba el vientre poniente fuera de la bocana del muerto la derrota aparente está ahí la victoria interior también y ya para terminar vayamos con la última novela marina que es Irons in the Stream cuya traducción en español consagró islas en el coro pero igualmente podían haber optado por islas la corriente o islas a la deriva manías de traductor vale en cualquier caso hay que recordar que el libro es una obra póstuma publicada en 1970 y que el autor el autor había escrito hace más de 20 años Ernest trabajó en la obra desde finales de los años 40 y fue un proyecto que llevaba en paralelo y que también aparecía tras su fallecimiento precisamente ese monumental conjunto que había denominado de Sea Book sería de donde desgaje la historia del pescador Santiago y que dará lugar al mismo y el mar el material restante lo depositará el autor en una caja fuerte en un banco de La Habana pendiente de una revisión final que nunca se llevaría a cabo el novelista cuncuano Enrique Tirules describe esta obra como es un libro de profunda madurez es su texto más complejo y revelador libro capaz de reanimar su obra anterior Islas en el Golfo está dividido en tres partes en la primera los protagonistas están situados en Bimini al isle de la Florida el personaje principal Thomas Hudson es un pintor norteamericano que pasa el verano acompañado de sus tres hijos Tom David Hempio coincidente también con los tres hijos que Henry Hempio la segunda parte transcurre en La Habana y allí aparecerá todo el mundo el escritor el de Florida el embajado de los Estados Unidos el restaurante pacífico etc. Y la última parte que se titula En el Smart aparece Hudson que sale a buscar a la tripulación de un submarino alemán por la zona de Camagüey supervivientes del Banco Nazi hundido en la costa de Cuba Bien me estoy probablemente ya pasando de tiempo de modo que voy a darle un tazo a lo que había escrito y voy a enganchar con este punto que es un punto polémico también desde el punto de vista biográfico y es lo que Henry Hempio ya hacía con un con su yate pilar armado hasta los dientes persiguiendo su marido de los náceres decía Marta Gelfort que era la mujer que trataba a Henry Hempio aún más soltura y con más aire que lo que había hecho era pedir lo que había hecho armado el barrio y todas las personas para conseguir náfla gratis y para hincharse y para hincharse beber y los de los submarinos era una historia que él nunca pilló ninguno y que luego lo trasladó a una parte de Islas en el Golfo o sea que en realidad lo que hace la novela es lo que a él le hubiera gustado que ocurriese es decir haber atrapado algún submarino nati cosa que no hizo de modo que Mario Ramírez experto en la lucha submarina define esta actividad como propia de un cuervista que le había dado por cazar submarinos con el tiempo se demostró pese a la colaboración de los autoridades norteamericanas que el FBI mantuvo una estrecha vigilancia sobre estos improvisados activistas el caso es que el fenio Lerner de entrar en acción no pudo llevarse a cabo pero el resultado de esta semicomedia fue que Spruitt Breiden pensó incluso en condecorar al escritor que sí que aprovechó la batallita para narrarlo en la novela en la última parte de Islas se cuentan todas las cosas la búsqueda de su marina nace su persecución y finalmente el enfrentamiento bélico por la circulación alemana bien las mencionadas citas del mar en la novela dejan entrever el genuino amor hacia el mar de Hemingway cuando pone en boca de Tom Hanks sus pensamientos un río es capaz de ser traicionero y cruel y también bueno y amistoso un arroyo puede ser completamente amistoso puedes confiar en él toda tu vida si no abusas pero el océano siempre tiene que vestir con este proceso bueno ya para ir acabando y esto de verdad nos lo anunció más veces convendría concluir diciendo que la obra del premio Nobel no sería la misma evidentemente sin la presencia en su vida y obra del mar la elección de sus dos casas en Key West y Caligía tan cerca del mar sus innumerables menciones del gran río azul sus múltiples alusiones a una de sus actividades favoritas como fue la pesca y tantos viajes hacia Europa donde está presente el mar la mar es el agua principio y final elemento líquido que propicia el nacimiento y la muerte recuerden ustedes el cuento del campamento líquido el mar Caribe el mar la mar en el Caribe se vive como se escribe en la noche Guajira Hemingway de Vida muchas gracias aplausos